¡Madre! ¡Ay, bien, bien! ¡Maca! ¡Maca! ¡Vamos a sentarnos! ¡Hijo! ¡Ahí! ¡Santo madre! ¡Oye! ¡Eh! ¡El chorro le va a dar ahorita al pobre! ¡Papá! ¡Eh! 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 ¿Que se siente más malo?! ¡Eh! ¡Eh! ¿Esta es mamá que...? ¿Qué tiene? ¡Ez de mamada! ¡Ah! ¿Que tiene? ¡Ay! ¿La calcamoneta en la pintada? ¡Eh! ¡Eh! ¿La calcamoneta en la pintada? ¡Eh! ¿Quiere que se siente más? ¡Eh! ¡Y! ¡Eh! ¡Ya me dices que está... ¡No más tiene que dejar la barba la bebra! ¡Oh! ¡Carabanqui! ¡La laguna la bebra! ¡Hombre! ¡Era bebra! Tengo un chingo de frío para verlo. ¿Has visto si me voy con él? ¿Qué te parece bien? Vale. Hombre, te ayudaron. Fue esta pichilla que te ayudaron. A ver, ¿no? No. No es más. No sé, lejos. ¿Has un dibujo que le pinté, Jimena? ¿Dónde? ¿Te vamos a ir carnaval? No sé. Yo aquí, mire, como le puse el bocadrado, le vale verga. No, tú. No tengo carro yo. ¿O me vale verga? No, tú me lo vas a mandar. No, te la vas a mandar verga. ¿Ven de acá? ¿Qué te ocurren verga? Ay, verga, aguantir a verga. ¿Quién hizo YouTube? El YouTuber tiene que aguantar toda la verga. ¿Eh? Y si no, deja de hacer negocio con la verga de YouTube. ¿Eh? No, no voy a verga. Esta mamá te le hizo tu aviento billar con la verga. A mí me la le hizo una camiseta una vez. ¿Ya qué es la verga? No, y te lo pinta el más, pero te lo pinta el más, 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 te lo pinta el más. Sí, no va a durar como unos pinta el quince minutos en el Oxxo a la verga que ya lo pusiste. Te dieron la verga. Ah, ¿qué por realidad? ¿No lo pinta por dentro? No, por dentro no. Ah, qué por dentro. Ah, así nos vamos a tener que pagar con el marquito ahorita. Ah, puedo ver si nos vamos a la verga. Pero esa pintura no se le quita. ¿Cómo se me la quita verga? No se le quita. No se le quita. ¿Cómo la vas a hacer? Vamos a patinar la verga. ¿Eh? ¿Eh? Opa, y, y va a quedar más cacariz que, que, que. Ay, así voy a tener que andar todo el año. ¿Eh? Tú vas a mirar el dinero los pintes a la verga. ¿Qué es para hacer hacer? Así me voy a llevar, ¿sabes? Ah. Mamá, qué mamá. Lo que va a llevarle verga. Lo que va a llevarle verga, mira. ¿Eh? No, no, no. No, no, no. ¿Qué es para hacer? Tú en Pedro, bacana. Se mira chilo. Está bien. ¿Eh? Pues ni modo. Allá va a quedar un habladero. Nomás que se va a quedar un habladero. Dime aquí lo que me quieres decir a mí, verga. ¿De cuánto de verga, mamá? ¿Eh? No, es que lo mire mi copa Luis. Al que se te quite lo pide muy verga, bacana te va a decir. ¿Te vas? ¡Copa Luis! Ay, nomás, pues, que le peina con sacadita este verga, se las tire muy verga mire y a ver nomas para pintar se va a querer verga te dijo que hiciera se va a querer que hiciera su mamá mi compadre no no mi compadre es el cabrón mi compadre es el hombre me respeto por lejon hay nomas un sorgoño y un abrazo a su esposa y a su niño cabe lejon que estamos al verga y hay alabazo a la verga también así el encendido mire le señala que no le metiste la llanta verga mire oye hijo de su puta madre le ha pintado los riles también oye y este viera que los voy a pintar rojos todos hijo de su chingada madre mire mire ahí voy a irme yo a chingada que me dejaste el video completo a ti para ver a chingada que me dejaste el video delante para ver riuma te va a dar en el brazo tallando eso como que no va a dar la merga chico ya que tienes a ver ya a 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